Ya sabes que nunca me rindo, que no importa el tiempo que tarde en lograrlo Las horas, los días que pasen, nunca estarán contra mí, no, no Nada me importa que digan, mi tiempo aquí aún no se termina No soy una pieza de un juego, yo he venido a vivir Todo soy, todo lo que quiero soy, todo lo que sueño Mientras pierdes tiempo hablando, mira lo que estoy logrando Mírame, nada me detiene, mírame, nada me hace daño Reconoce que me ha ido mejor sin ti Mírame, nada me deprime, mírame, nada me ha quebrado Reconoce que me veo mejor sin ti Ya sabes que no me arrepiento, de cada error que cometo aprendo Los golpes me han dado la fuerza para poder decidir No me decaigo por nada, mi arma es la calma que tengo en el alma No soy una víctima, no soy una víctima eterna, no, no he venido a sufrir Oh no, soy todo lo que quiero Soy todo lo que sueño, mientras pierdes tiempo hablando Mira lo que estoy logrando Mírame, nada me detiene, mírame, nada me hace daño Reconoce que me ha ido mejor sin ti Mírame, nada me deprime, mírame, nada me ha quebrado Reconoce que me ha ido mejor sin ti No te guardo arrancar, tu castigo es feo Ya ni te miro, es muy sencillo, no vuelvo contigo Esto es como un juego, esto es como un juego Me estoy divirtiendo Ya lo he entendido, ya lo has oído, soy mi destino Mírame, nada me detiene, mírame, nada me ha quebrado Ya lo he entendido, ya lo has oído, soy mi destino Mírame, nada me detiene, mírame, nada me hace daño Reconoce que me ha ido mejor sin ti Mírame, nada me detiene, mírame, nada me hace daño Reconoce que me ha ido mejor sin ti Mírame Mírame, nada me detiene, mírame, nada me hace daño Mírame, nada me detiene, mírame, nada me detiene, mírame, nada me hace daño